Sí, oye, te quería preguntar algo. Después, cuando te casas con Aarón, me acuerdo que en ese momento, pues ya fue hace un rato, era como la diferencia de edad, tal, tal. Y ahora, este, que tienes una relación donde también tienes diferencia de edad y eres más grande, y ahora es muy normal. O sea, ahora muchas mujeres andan con chicos más jóvenes y ya no es tan raro como parecía hace 20 años. Lo que te quiero preguntar es, ¿cuáles son las cosas positivas y cuáles son las grandes características de que una mujer ande con alguien más joven? Porque como que se estigmatizó durante muchos años. Y tú que sí has tenido, no sé si más, pero por lo menos dos relaciones muy claras. Donde en una te casaste con alguien 8, 9 años más joven, seguramente hay muchas ventajas. ¿Cuáles son las ventajas para una mujer de casar con un joven o no las hay? Pues me divorcié. Bueno, pero eso puede ser de todo, yo también. Pero hay ventajas, o sea, cuando estás con alguien más joven, ¿hay ventajas como mujer? Estoy bromeando. Yo siempre digo, disculpen, pero siempre digo que es bótox para el cuerpo. O sea, siempre una juventud, alguien sexualmente también activo, padre, es muy atractivo. Pero nada más eso, o sea, creo que fueron circunstancias completamente diferentes, ¿no? No puedo comparar ninguna de mis relaciones porque todas fueron padrísimas y siempre voy a estar agradecida hasta con Luis, ¿me entiendes? O sea, me dieron, pues, un aprendizaje enorme en mi vida, ¿no? Y Aarón es un chico que, pues, puro amor y puro cariño y todo eso, simplemente, pues, no era para mí. Me casé muy, muy presionada, nunca me quise casar. Ahí sí, yo no me quería casar y lo hice nada más por darle gusto a su familia, a la mía, a él mismo también. Y él quería tener hijos luego, luego. Yo ya sabía que yo no quería tener hijos. Entonces, fue así como, ¿qué parte no entendiste mientras andábamos que yo te dije que no quería tener hijos? Y ahora sí. Y ahora, pues, por supuesto, es un deal breaker, ¿no? O sea, evidentemente él es un gran padre y moría por tener hijos. Y yo no le voy a quitar eso a nadie, imagínate. Pero por eso yo siempre estoy de frente. Yo quiero esto y así. Ahora, las ventajas es que me divertí como enana. Me divertí muchísimo. Y es gente que no trae tanto bagaje, ¿me entiendes? Entonces, es muy, muy padre. Ahora, también es muy diferente la circunstancia. Ahorita quedando con un hombre también, 10 años menor que yo, es igual que Aarón. Él tiene un alma súper vieja, súper diferente. Es otra circunstancia. Un alma súper vieja. Él tiene hijos. Él ha pasado por un montón de cosas fuertes en su vida. No es un hombre que no está buscando otras cosas. Es un hombre como súper maduro y súper preparado, además. Inteligente, culto, todo, ¿no? Entonces, son completamente diferentes, ¿no? Y creo que también es. Y además yo no lo busco. Además, es algo de que a ti siempre te gustan los más jóvenes. No necesariamente. Me gustan los hombres. Me gusta el hombre y me gusta. Pero podría ser, también han dado con hombres mucho más grandes que yo. Pero creo que, no sé, las almas se juntan por algo y ahorita es así, ¿no? Y hay cosas atractivas de unos y cosas. Y me dices, con alguien más joven te diría, no. Pero luego llega una persona en especial que sí. Qué interesante lo que acabas de decir. Porque sí es cierto, como que de repente, cuando no sabemos, como que ponemos un renglón de andar con alguien más joven. Y acabas de decir algo muy claro. Hay diferentes más jóvenes. Por supuesto. O sea, un joven que tiene todo un historial y todo un bagaje gigantesco emocional. O muy trabajado. Una persona no trabajada, una persona con muchos dolores, una persona más infantil, una persona muy madura. Hay veces que andas con una persona más grande que tú y no tiene madurez. Y no tiene madurez. Y hay veces que andas con alguien más joven y ha tenido que aprender la madurez a madrazos por la vida. Pero totalmente. Y esa frase también trilladísima de que la edad es solo un número. Te lo juro que sí. En todos los sentidos. O sea, en todos los sentidos. Yo ahorita no me siento, acabo de cumplir 51 años. No me siento en lo más mínimo de 51 años. Pero mi cuerpo sí. Pero mi cuerpo sí me lo resiento un poquito. Y el cuerpo lo sabe. Y el cuerpo lo sabe. Aquí en mi mente no, pero el cuerpo sí lo sabe. Pero, ¿sabes? Y me siento en el sentido de que siento que todavía tengo tantas cosas que hacer. Tengo tanta energía y tengo tanto, tanto que no me siento de esa edad. Y yo digo, sí, tenían razón cuando yo oía a las señoras de mi edad decir que nada más era un número. Y decía, ay, lo que pasa es que ya está vieja. Y no, sí es cierto. Porque todavía tienes una vida entera. Tienes tantas ilusiones. Tienes tanto por hacer que sí. Que dices, me estorba la edad. Claro. Me estorba el numerito. Porque con esto te estigmatizan. Sobre todo a la mujer. ¿No? O sea, una mujer después de los 40, después de los 50, ya no funciona, ¿no? Ya es de que, ay, pero ya está grande. Y yo digo, pues, qué mal rollo. No, pues, sí, tengo 50 años. Pero no estoy grande, no, ni mental, ni, ¿sabes? Es, es este, pero todos vamos por ahí. Claro. Todos vamos a pasar por ahí. Todos estamos pasando por ahí. Y cada etapa de la vida, yo no regresaría a tener menos edad, te lo juro. Tiene, tiene, cada década tiene una belleza y una profundidad y una cosa tan padre que siempre dices, no, cuando llegue a los 40. Y voy a llegar a los 40 y fui feliz. Después dije, no, pero sí, a los 50 sí voy a estar cañón. Y lo estoy disfrutando ahora todavía creo que más que los 40. No sé por qué, no sé explicarte por qué, pero es así. Te entiendo perfecto. Me siento igualito. Yo tengo 52 años y verdaderamente me siento en el mejor momento de mi vida. Sí. Y digo, guau, claro, mi cuerpo no niega a los 52 años. No, claro. Y las rodillas y te dices, y voy con el doctor y digo, oye, ¿pero qué me pasa? La edad, el uso, el gasto, o sea, el gasto del tiempo. Yo, ok, pero sí, la parte emocional es completamente. Completamente diferente. Ya estás completamente a gusto. Yo que siempre fui muy insegura, estoy completamente ya segura de mí misma en todos los sentidos, ¿no? Desde la piel en la que vivo. Qué padre eso. Y también, por ejemplo, yo me acabo de ir a hacer un, ya sé, es el físico al que le dicen allá en Estados Unidos, de todo mi cuerpo, ¿no? Es cada año me lo hago. Y me dice, el doctor me dice, Kate, estás increíble. Y yo, ¿por qué sabes que me gusta mi tequilita y mi champañita y mi vinito? Entonces dije, no voy a hacer que el hígado, porque yo pongo a trabajar al hígado, ¿eh? Que trabaje el huevón. Y este, y dije, no, a lo mejor va a salir algo, no sé, te da miedo siempre, ¿no? Y este, y me dijo, nunca había visto un hígado tan perfecto, unos riñones tan perfectos, un no sé qué tanto. Y yo, estoy perfecta por dentro. Entonces, ¿por qué me duele todo por fuera? ¿Por qué me duele todo por fuera? Y claro, son un montón de golpes, como te decía, de, de, en mi carrera me he pasado por un montón de golpes en todos los sentidos. No nada más emocionales, pero golpes físicos. Me he caído de todas partes. Y también en mi vida, ¿no? Y ahorita me están saliendo esos golpes. Y de repente me duele la espalda, de repente las rodillas. No, y digo, claro, pues fue todo, todas las cosas que hice de joven, pero feliz. Después de, bueno, evidentemente los éxitos en Televisa, en las novelas, en todo eso, que fue una locura. Decí decirte, Estados Unidos, cosa que yo admiro mucho cuando alguien tiene una carrera ya, donde tiene un lugar ganadísimo en México, en América Latina, porque tú no lo tenías solamente en México, sino en habla hispana. Y te vas a Estados Unidos a volver a intentar empezar para hacer tu siguiente paso, ¿no? Y empieza todo ese asunto. Y en medio de esto, además de que empiezan, pues, las cosas, muchas de las cosas que has hecho, ¿no? Las películas, CSI Miami, Dallas, muchas cosas que empezamos. O sea, no todo el mundo tiene la oportunidad de irse y que realmente funcione. O sea, cuando tú me dices, llevo 20 años viviendo fuera, pues digo, pues sí, tiene lógica, ¿no? O sea, pues porque realmente empezaste a hacer una carrera ya, lamentablemente hay gente muy talentosa que no se da, ¿no? Pero bueno, en tu caso, afortunadamente sí. Y este, pero La Reina del Sur fue una locura, ¿no? Sí. O sea, el momento de La Reina del Sur, ¿cómo fue? Primero leíste tú el libro de Pérez Reverte, te enamoraste, lo pediste, ¿cómo llegó? Fue una producción muy cara, te pagaron cañón. Mira, te voy a platicar, estaba yo haciendo una telenovela con Carlos Moreno, que fue la última telenovela que hice yo en Televisa. Y me estaba dirigiendo Julián Pastor, que en paz descanse. Y Julián llega y me dice, te voy a regalar un libro que tienes que leer porque tú tienes que hacer ese personaje. Y yo, ah, ok, sí, no sé qué tanto. Y me regala La Reina del Sur, de Arturo Pérez Reverte. Y lo leí y se empezó a poner como de moda y todo el mundo lo estaba leyendo y todo. Y después me enteré que hasta Madonna estaba tras los derechos para hacerla. Todo el mundo, fue una locura, una locura. El libro fue un bestseller, pero cañón durante no sé cuánto tiempo. Y yo así de que, claro, es increíble, ¿quién lo va a hacer? Fui, bueno, no sabes, o sea, acosé a quien te puedas imaginar, porque además la película, iban a hacer la película, pasó en manos de mucha, de muchos, y de los grandes. O sea, yo me acuerdo que yo la iba, pues ni quien me pelara. Nadie me peló y nadie, nada, seguía yo siendo para mucha gente, pues, actriz de telenovelas, nada más. Y entonces la dije ya, pues, bueno, no es para mí, me sientan en una mesa en los Golden Globe. Me acuerdo, estaba yo, no en los Golden Globe, pero el pre-Golden Globe con toda esta gente. Estaba Eva Méndez al lado de mí y se acerca un señor y me dice, Eva va a ser la reina del sur, no sé si sabías. Y yo, y le dije, ya había pasado tiempo, ¿no? Y yo, ¿cómo crees? Y entonces me puse a platicar ahí con ella. Y yo en mis adentro decía, no, está muy guapa Eva, no puede ser ella. Ella es muy exótica, es muy exótica. Lo bonito de Teresa Mendoza es que puede pasar desapercibido, que es lo que la salva muchas veces. Pero también puede ser una mujer de sociedad, como puede pasar desapercibida. Y yo, no, ella es demasiado guapa, es muy hermosa Eva Méndez, ¿no? Muy exótica, muy, no pasa desapercibido jamás en ningún lugar. No, eso era mi, mi, y entonces me llaman para ser el personaje de O'Farrell. O sea, lo que hizo Cristina, Cristina, Cristina Urgel, perdón, Cristina Urgel, que es el personaje de la teniente O'Farrell, que es una española, que es súper, o sea, nada que ver. Y yo decía, no, yo tengo que ser Teresa Mendoza, o sea, es mexicana. Y no quise hacer ni la audición, y era una película de Hollywood. Porque dije, y leí el guión, y yo dije, qué feo está este guión. Nada que ver con el libro, o sea, qué tristeza que la vayan a desaprovechar así. Finalmente no se hizo la película, y después de años me llaman para hacer de Telemundo, que Telemundo en ese momento era una empresa chiquititita, ¿no? Univision era la gran empresa. Y me llaman para ser la reina del sur. Y yo, ay, ja, 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 o sea, cero quieren, seguramente quieren ser algo como la reina del sur, pero no tienen los derechos. O sea, Arturo P. Reverte no les pudo haber dado los derechos a esta empresa que es muy chiquitita. Sí, que está empezando en esta parte. Sí, y pues, ¿cuál? Que sí. Y yo así, con mi manager de ese momento, era de que, es que es Telemundo. Sí, pero es que es la reina del sur. Sí, pero es que es Telemundo, pero es que es la reina del sur. Y yo decía, no me importa quién sea, yo quiero ser ese personaje. Y si lo ve alguien, qué bueno, y si no, pues también. Mira, ve el éxito que fue. Sí, fue. Fue una locura, no teníamos dinero para nada. Pues tú ves la primera y ves la tercera y es una locura lo que ahora le invierten en la reina del sur. Pero no, no teníamos dinero, no teníamos ni trailers. O sea, íbamos y nos ponían unas, y tengo hasta fotos para que. Y tú vienes acostumbrada de Televisa, el trailer, el tal. Sí, 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 pero yo por ese personaje hice todo. Trabajamos 18 horas a veces. Una cosa muy, muy fuerte, pero tenía mucho corazón. Y por eso cuando tuvo el éxito que tuvo, yo lloraba y lloraba y lloraba porque decía, todo el esfuerzo, todo eso caí yo enferma de cansancio crónico. Yo ni siquiera sabía que existía eso. O sea, un burnout antes de que se llamara burnout. Sí, 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 exacto. O sea, una cosa muy fuerte. Dije, y es un apapacho decir, ay, sí la vio alguien. Guau. Y fue, fue muy fuerte, fue muy lindo saber que tuvo tanto. Fue un éxito, fue impresionante. Bueno, lo sigue siendo, a la gente le sigue encantando. La gente te dice de repente en la calle, te recuerda a Teresa Mendoza. Sí, no, pues constantemente fue un parte de aguas en mi, en mi carrera. Y lo bonito de eso es que es un personaje que también, o sea, me ha quitado nada más tres años de mi vida. Lo que pasa es que ha sido muy así, pero la gente piensa que llevo toda mi vida haciendo arena del sur y no, o sea, para nada. Me ha quitado literalmente tres años. Lo que pasa es que de la primera a la segunda pasaron diez años, nueve. Entonces parece que es mucho tiempo, pero no, he hecho pues montón de cosas, ¿no? He trabajado con gente increíble, con Kevin Klay, con Tilda Swinton, con Juliette Binoche, con los hechos, un montón de cosas que a lo mejor la gente ni, ni, ni sabe. Y luego regreso a ser la reina del sur. Entonces eso es lo bonito también de, de mi carrera, ¿no? Que he hecho de todo y regreso a ser la reina del sur que me, que me llena el corazón y me divierte mucho. Claro. Voy a hacer una pequeña pausa, me tengo que correr al baño, pero no quiero cortar. Entonces espérenme un segundo. ¡Gracias!